Música Mi padre era cirujano y mi madre tenía una fábrica de ropa. Crecí y trabajé junto a mi madre en la fábrica de ropa y era la que diseñaba todo. Cuando yo era chica mi papá me llevaba a las salas de operaciones donde él operaba y yo tenía que esperarlo en la puerta afuera, ¿no? Y bueno, era aburridísimo eso y un día empecé a insistir, a insistir que yo quería entrar y quería entrar y me dejaba, me empezó a dejar entrar a la sala de cirugía con él. Yo tenía siete u ocho años y bueno, yo veía ahí cómo operaban y cómo cocían y bueno, me acuerdo perfectamente de todo eso. Y un poco está siempre presente ese tema del cuerpo en todos mis trabajos. Música